Un adulto mayor fue encontrado sin vida en su residencia ubicada en el sector del Bella Isla. Según las autoridades, el caso del homicidio es materia de investigación. Por el momento se descarta que los móviles hayan sido producto de un hurto. Hay que retomar conciencia en la selección de residuos en la fuente para hacer más útil el relleno sanitario, dice el gerente de Acuazán. Desde este lunes 13 al sábado 18 de junio se desarrollarán las vacaciones recreativas de la infancia sanjileña, estratos 1 y 2 del Cisbén. ¡Vuelve y juega! Continúan los accidentes de tránsito en el municipio de San Gil, donde los mayores involucrados son motociclistas. En San Gil pasó primera fase del concurso de canto y danza del Magisterio Colombiano. Sobre las diferentes vías del departamento de Santander, dos motociclistas perdieron la vida durante el fin de semana. Presentaron en público el proyecto de uno de los cuatro monumentos que se ubicarán a las entradas y salidas de San Gil. Hoy en el recorrido provincial, la apavimentación de la carrera cuarta que comunica a la UIS y la UNILIBRE en el Socorro será una realidad. En hoy va a ser realizó reunión organizada por el programa departamental ETV. En los deportes, espere una fecha más de la Copa Libertadores de Fútbol 6, en la cual triunfó Rosario Central y los goles de la tercera Copa Comuldesa que se lleva a cabo en el Colegio Cooperativo. Y en cultura y entretenimiento, detalles sobre So UDI, el evento más esperado en el tema de mascotas para este fin de semana. Informativo Telesangil, con Caterine Zafra y Javier Sanabria Vásquez. Dirige José Antonio Ochoa Peñalosa.